Hola, yo soy Flor de Tinta y voy a hablar de En las montañas de la locura de H.P. Lovecraft. Bueno, después de un largo tiempo nos volvemos a ver para hablar de un libro interesante, un libro que se sale un poco de mi zona de confort, podríamos decir, porque no he leído nada de terror o casi nada de terror. Si habéis visto el vídeo que hice sobre los cuentos de Poe, pues ya algún relato sí que leí. Pero no había empezado con Lovecraft, no he leído nada de Stephen King y digamos que el género de terror no es uno de mis favoritos ni una de mis primeras opciones. Por eso que este libro es interesante dentro del género porque su miedo no trata, no se basa en vampiros, no se basa en asesinos, no se basa en escenas cruentas, sino que inventa, podríamos decir, un nuevo horror, un nuevo miedo que se conocerá como horror cósmico y del que luego de las características a lo mejor relacionadas con el lenguaje que he encontrado en este horror cósmico. Y entonces, solo por eso ya merece darle un punto y aparte, digamos, en la literatura. En las montañas de la locura es un relato publicado en 1936 en forma de fascículos dentro de una revista, que era una forma bastante común de publicar estos relatos, sobre todo en revistas de terror, y en el cual nos encontramos a William Dyer, que es un geólogo que con su universidad decide realizar una expedición a la inhóspita Antártida para descubrir los fósiles y hacer, digamos, documentación de los restos humanos, los restos animales que vayan encontrando, los restos de especies, etc. ¿Qué pasa? Que cuando llegan allí hay uno de los investigadores que decide irse solo, que decide investigar por su cuenta, y entonces comienza a enviar a través de la radio que tienen mensajes diciendo que ha encontrado cosas muy raras, ha encontrado fósiles de especies que no coinciden con ningún registro, y de repente los perros se vuelven locos hacia estas nuevas especies que han encontrado, digamos una serie de cosas extrañas que poco a poco van haciendo avanzar la lectura y nos van haciendo querer saber qué ocurre o qué son esas especies. Pasan los días y de repente dejan de recibir mensajes por parte de su compañero, entonces claro, Danford y Dyer, que es el protagonista, se preocupan, dicen a ver si le ha pasado algo, y entonces deciden realizar una segunda expedición en su búsqueda, pero por el camino veremos que se encuentran con una realidad muy desagradable, tanto la de su compañero como la que se encuentran tras estas montañas de la Antártida. Lo que voy a hacer a partir de ahora es analizar un poco cómo utiliza este horror cósmico, qué es el horror cósmico exactamente, porque sí que era un término que yo no entendía del todo, que lo tenía un poco desdibujado, y en segundo lugar intentaré defender por qué es tan importante o por qué ha significado un punto y aparte Lovecraft creando este horror cósmico. Y ahora sí yo entraría de lleno en el mundo del autor, en cómo configura este horror cósmico, qué significa el horror cósmico para Lovecraft, y cómo a través del lenguaje que es de lo que me encargaré yo podemos intuir lo que pretendía o cuál es su mundo, cuáles son las virtudes que realmente causan terror. En las montañas de la locura y los seres fósiles que encuentran y digamos todo el mundo de Lovecraft está basado en seres del exterior que, ajenos a nuestros propios problemas, tienen sus propios conflictos y que a partir de ellos han acabado, por ejemplo, algunos en nuestro mundo, pero que ya estaban en nuestro universo y habitaban nuestro universo mucho antes que nosotros y digamos, para los cuales somos seres, digamos, inútiles o insignificantes, mejor dicho. Entonces ahí reside la magia, ahí reside el encanto de Lovecraft o de dónde viene este terror. El libro está escrito como un informe científico porque en teoría sí era, ya que Dyer lo que hace es ir reconstruyendo todo lo que van encontrando y digamos que el libro no es una narración de lo que va pasando, sino una especie de diario, una especie de bitácora científica del protagonista sobre los nuevos fósiles, sobre cómo van avanzando en la expedición. Entonces tiene este toque muy científico, muy objetivo, digamos, casi aproximándome al libro científico, al libro sobre geología. Es más, en algunas partes, sobre todo el principio se hace denso, es decir, se está explicando cómo es cada fósil o qué fósiles se encuentran. Entonces, claro, tiene este punto muy realista, muy verosímil desde el principio. ¿Qué pasa? Este libro en realidad lo que nos cuenta el protagonista es que lo acaba publicando, porque no era su intención, lo acaba publicando, lo acaba transmitiendo a la comunidad científica con el objetivo de que ningún científico más acabe yendo a la Antártida después de él porque le ha horrorizado tanto lo que ha descubierto y lo que ha visto que quiere impedir que los otros también descubran y se horroricen de esta manera. Esto es importante porque ya no sólo por este horror que describe desde el principio de jolín, no debería estar leyendo esto que quizás siente el lector. También la Antártida, un lugar que a día de hoy no nos resulta demasiado, digamos, inquietante, pero también una época en la cual la extensión o la visión que se tenía del mundo era mucho más limitada. El libro parte de una premisa sencilla que quizás es la que encontramos en muchísimas obras fantásticas, que es la de un ser cotidiano que de repente comienza un viaje o lo que sea y encuentra la realidad escondida detrás de su realidad. ¿Qué pasa? ¿Por qué creo que es interesante? Creo que es interesante, aparte de lo que he dicho porque marca un punto y aparte en este horror y en este terror literario, también por la utilización del lenguaje y por este paréntesis también filosófico que abre, las últimas reseñas que he hecho son de esta época, entonces abre un paréntesis que tendrá mucho que ver con cómo se desarrolla la literatura y el pensamiento a lo largo del siglo XX. Entonces, creo que la principal duda que comienza a plantear Lovecraft y que será muy interesante y que cubrirá, digamos, todo el relato y por lo menos los otros dos relatos que también hay en este libro es si la realidad será mejor o peor que la que conocemos, que la nuestra. Pero lo que defenderá Lovecraft es que esta realidad real será mucho menos cómoda y es mucho menos interesante o mucho más inquietante que la que conocemos y la que hemos configurado para nosotros. Entonces, después de todo este círculo que hemos dado, ¿qué es el horror cósmico? El horror cósmico no es simplemente cómo nos horrorizan los monstruos, cómo nos horrorizan los monstruos creados por Lovecraft, cómo un monstruo con tentáculos de repente aparece en la Antártida, no. Digamos que ese sería un miedo más reactivo, un miedo más físico, algo que de verdad a cualquier persona y a cualquier incluso animal asustaría. El horror cósmico surge como consecuencia de un sentimiento en el cual te das cuenta de tu lugar en el mundo, de lo insignificante, de lo solo que estás en este universo, en el cual desconocemos la gran parte de este, en el cual no somos absolutamente nada, en el cual seguramente nuestras decisiones sean del todo absurdas porque existe un gran cosmos en el cual no tenemos ningún papel porque las disputas que se dan entre los seres más grandes y por lo tanto más importantes no tienen nada que ver con nosotros y digamos que sería, muchos lo comparan con una hormiga comparada con nuestro universo, cómo de insignificante es y el horror que produce y la angustia que produce darte cuenta de esta soledad y de esta insignificancia humana. ¿Cómo juega con el lenguaje para transmitirnos todo este horror cósmico? Pues lo hace básicamente con las descripciones o con la falta de ellas, podríamos decir. Como he dicho, el libro comienza de una forma muy científica, muy telegramática, podríamos decir. Y poco a poco, a medida que se va acercando el momento de encontrar las montañas, a medida que se va acercando a descubrir esa realidad oculta, esa realidad real, vemos como el lenguaje se hace más descuidado. Empieza de una manera muy tostón, podríamos decir, de, mira, hemos encontrado estos fósiles que tienen estas características y que tenemos perfectamente controlados y limitados en nuestro espacio y lo que entendemos por nuestra realidad, ¿no? Y poco a poco, a medida que avanza la lectura y a medida que avanza el relato, vemos como los adjetivos se vuelven más vacíos. Porque empiezo a decir, no, es que este fósil que encuentro o esta especie que he visto o de repente la realidad que encuentro es que es inconmesurable, es que es indescriptible, es que es increíble. Quiero decir, adjetivos que nos alejan muchísimo de la realidad. Entonces se ve esta contradicción total entre cuanto más cerca está de la realidad, menos adjetivos tenemos para describir aquello que encuentra Dyer. Entonces yo creo que este juego del lenguaje es muy interesante porque Lovecraft no destaca por una prosa muy cuidada, sino por este juego constante entre los adjetivos y entre generar horror con lo desconocido y con lo que no se puede describir. Y claro, el lector está en plan, descríbemelo, dime cómo es, dime qué hace, dime cómo habla, dime... Dímelo todo porque necesito que entre en mi imaginación y que yo pueda imaginar y ponerle unos límites a esa nueva criatura dentro de mi mundo porque si no se me escapa, digamos. Y eso yo creo que es lo que aprende de Lovecraft con este uso de lenguaje, con esta desgana con la que poco a poco va utilizando los adjetivos, pasa de un lenguaje súper real, súper científico y súper objetivo y súper real y súper real, podríamos decir. E incluso para acentuar más sus objetivos utiliza nombres impronunciables. No impronunciables porque sean difíciles de pronunciar, sino porque el propio Lovecraft escribe en una carta, que si puedo la dejaré abajo, que no se pueden pronunciar o que no están hechos para pronunciarse por las cuerdas vocales humanas. O sea, la pretensión es dar miedo y dar esa sensación de no podemos abarcar todo lo que nos quiere ofrecer Lovecraft, como puede ser el monstruo de Gulu, como puede ser un nombre también que se llamaba Jogsotod o algo así. Entonces, claro, todo esto, todo este juego de inventar palabras, todo este juego va haciéndonos caer en este terror, podríamos decir. Entonces, digamos que la posición filosófica que por lo menos defiendo que tiene Lovecraft respecto a la vida y respecto al ser humano, está muy muy ligado, de forma a lo mejor que no se ve tanto, al lenguaje que utiliza y como nos hace creer o nos hace pensar que incluso sus descripciones o su lenguaje o el lenguaje científico, que debería abarcarlo todo y debería poder describirlo todo, se convierten en insuficientes ante la realidad, ante lo real. Entonces, ¿qué te está diciendo Lovecraft con este libro? Que la ciencia es ciencia o es exacta en nuestro mundo, en el mundo que hemos configurado, no en un mundo gigante, inabarcable y a gran escala como es el universo. Entonces, claro, todas estas tendencias humanas, todas estas creencias humanas, se ponen todas al mismo nivel, las humanidades, la ciencia, la religión, se ponen todas al mismo nivel porque todas acaban describiendo única y exclusivamente lo que conocemos al ser humano y lo que rodea al ser humano en un mundo muy limitado y en un lenguaje simbólico muy limitado. Creo que cualquier lector que haya leído Lovecraft se dará cuenta de que él no destaca por una prosa súper cuidada, no destaca, digamos, por aspectos formales, pero sí que por quizás esta utilización en la que he hablado, de lenguaje, cómo aleja al lector con la prosa y cómo en cierta manera defiende y te hace entender implícitamente que no vas a poder acceder a la realidad, sobre todo hacia el final del libro, que quiere venderte o que realmente existe solo con su prosa, que no vas a poder acceder. Incluso te dice que el libro está escrito originariamente para alejar a los propios científicos de esta realidad. Quiero decirte, el libro te está gritando todo el rato, vete, no tiene otra función, ¿no? Y me parece interesante que juegue todo el tiempo con la representación, que juegue todo el tiempo con el lenguaje, los límites del lenguaje, podríamos decir, y que juegue todo el tiempo con esta realidad real que solo se desvela, digamos, a final del libro y ni siquiera en su totalidad. Y en una conferencia de Lacan se explicaba toda esta, digamos, relación entre la realidad, entre la imagen y entre el lenguaje, que me parece muy interesante y que creo que se ve muy marcado en Lovecraft. Incluso hay trabajos dedicados a eso, a esa relación, que también los dejaré abajo. Y en ella explicaba todo lo que en la realidad humana es construido, está construido primitivamente por ciertas relaciones simbólicas que después pueden encontrar su confirmación en la realidad. Esto es precisamente lo que intenta mostrarnos Lovecraft, que él intenta o puede intentar describir la realidad y puede intentar describir a estos monstruos y esta realidad, digamos, del mundo exterior, que no se exagena completamente, pero que tan solo podremos acceder a los símbolos y quizás lo que nos cuente puede o no puede coincidir con la realidad. Quizás lo que tenemos en nuestra imaginación o los monstruos que nosotros tenemos en nuestra imaginación, e incluso los que han sido después muy representados de los monstruos de Lovecraft y del universo Lovecraft, pueden o no pueden coincidir con lo que él dice que es real, porque tampoco existe esta descripción, por lo menos en las montañas de la locura. Yo creo que Lovecraft se relacionan y se entienden muchas de estas tres ideas que hablan en la conferencia, que no los entendería como niveles a subir, pero sí, por lo menos el lenguaje, la imagen o imaginación serían las que más intentan, digamos, constantemente acercarse a esta realidad en Lovecraft. En primer lugar, juega mucho con la imagen, con la imaginación, porque nos empieza a dar pequeños detalles de lo que quizás está ocurriendo o lo que quizás es realidad o lo que quizás existe y que aún no hemos visto. Cómo comienzan a enviar muestras, primero mediante la palabra, mediante la radio, dice, he empezado a encontrar cosas, el otro compañero que siempre digo, he empezado a encontrar cosas extrañas que no esperaba y que no corresponden con ninguno de nuestros registros. ¡Pum! No sale fuera de esta realidad nuestra y de repente llegan esas muestras y de repente las encuentran y de repente ven que efectivamente no coinciden con nada que hayan conocido, pero aún no tienen esa confirmación de realidad. Es decir, podrían ser seres que viven en nuestro mundo y que son de nuestro mundo, pero que aún no hemos descubierto. Y entonces nos da esta primera imagen de la realidad, este primer acercamiento suave a lo que podría ser la realidad, que es la realidad horrible que describe Lovecraft, de la que hablamos al final. Y luego tenemos el tema de la palabra, cómo mediante el lenguaje Lovecraft intenta jugar, con este acercamiento a la realidad, pero alejamiento. Yo diría que incluso este es aún más alejado de la realidad que la imagen o que la imaginación, esta especie de juego con el lenguaje, esta necesidad de intentar enmarcar, de intentar delimitar y de intentar utilizar nuestro vocabulario y nuestras palabras para explicar algo que no hemos vivido nunca, que no hemos conocido nunca y que no es humano, podríamos decirlo, y todo esto mediante el registro simbólico eso de la palabra, ese acercamiento que no tiene esa conexión tan tan fuerte con la realidad. Al final estamos hablando del lenguaje dentro del lenguaje. Y luego ya sería la realidad real, que es la que nos descubre Lovecraft cuando acaba el libro de mira, tras las montañas de la locura se esconde esto, se esconde esta realidad horrorosa de monstruos que habitan en la Tierra pero que no tienen ninguna relación con nosotros, ni siquiera nos tienen en cuenta y ni siquiera podemos asumir lo inabarcable del cosmos y de ahí el horror, ¿no? Es la realidad horrorosa y todos los mecanismos de representación de esta realidad horrorosa. Y yo me parece muy interesante cómo han jugado con estas tres ideas, ¿no? Entonces, la idea que a mí se me queda del libro después de darle muchas vueltas a todo esto es la que defiende Lovecraft, que básicamente explica que el lenguaje no se puede nunca subordinar a la realidad, que la realidad va a ser algo como muy diferenciado y que el lenguaje tan solo va a ser un mínimo acercamiento. Y después que vivimos, como a lo mejor idea principal, que vivimos en un mundo mucho más horroroso y más angustiante de lo que pensamos y que nuestras palabras, nuestros símbolos, en realidad se han creado para hacernos un mundo mucho menos hostil del que en realidad existe, para poder vivir y desarrollarnos en un mundo mucho más hostil. Algunos dirán que... Algunos, a lo mejor, fans de Lovecraft dirán que tengo como una visión muy pesimista del autor o que estoy intentando darle una visión muy pesimista, ¿no? Es que creo que la tiene. Podría verse a lo mejor como guau, que guau, Lovecraft ha intentado hacer relatos de terror con monstruos porque guau, que guau es el universo y que aún no hemos descubierto, pero no creo que sea eso lo que está vendiendo precisamente, creo que está vendiendo una visión completamente pesimista del ser humano y de lo insignificante que son nuestros problemas comparados con lo inabarcable, ¿no? He hablado de varias características de Lovecraft y su relación con el pesimismo porque defiendo que es un autor pesimista, pero hay una cita que lo resume perfectamente de un artículo que dejaré abajo y que dice Como base de su terror puede denumerarse dos características. La primera es la mención de fuerzas sobredesarrolladas externas a la humanidad. Este elemento a la vez se combina con la búsqueda incansable de lo desconocido. Su estilo queda retratado como un pesimismo ante las pobres capacidades del ser humano quien se queda empequeñecido por lo inconmesurable del cosmos. Y hablando de lo desconocido, será una pata muy fuerte dentro de su configuración del horror cósmico. Lovecraft busca todo el tiempo lo desconocido. Desde el punto de vista en el cual comienza a narrar su historia en Antártida, un sitio inhóspito, un sitio en el cual pocos querrían estar, ya nos mete en este ambiente tan hostil, podríamos decir, y que carente incluso de civilización. Aún hemos hablado de una de las características más conocidas de Lovecraft y que aparece en casi todos sus relatos y que podríamos decir que explican un poco o intenta explicar su mundo, y es el libro de Lecronomicon. Lecronomicon es un libro que ha pasado a la posteridad, incluso hay gente que se ha ido a buscarlo realmente cuando en realidad es una invención, hay rumores de que en realidad existía, etc. Pero bueno, básicamente es un libro que se supone que explica la antigüedad de nuestro mundo y que destapa un poco esta realidad. El Lecronomicon se supone que estaba escrito por un árabe loco llamado, voy a decir el nombre bien porque si no, tal, Abdul Alred, que explica eso, el origen antiguo de los mitos locronianos. Que utilice un libro antiguo para dar verosimilitud o intentar acabar de justificar su mundo lleno de extraterrestres, de avances científicos, de mirada al futuro sobre todo, de expediciones a la Antártida como cosa normal, y todo esto que de repente tenga que justificar, que tenga que hacer alusión a un libro antiguo sobre los mitos para decir, vale, esto en realidad existe y esto en realidad es mucho más antiguo que nosotros mismos. Entonces volvemos a hablar de esta dualidad, pero esta vez entre presente y pasado, si nos fijamos solo en el Lecronomicon, hay un autor que escribe sobre esto que se llama Fernando Darío González y en su tesis explica básicamente cómo utiliza esta dualidad y cómo se utiliza la dualidad ya no solo en los mitos, sino también referido a Lovecraft concretamente. Y ya que vemos que todo el tiempo flota en el aire esta duda, por ejemplo, sobre si los nuevos seres serán buenos o serán malos, sobre lo conocido, lo desconocido, sobre el presente, sobre el pasado, y juega todo el tiempo a situarse entre estos dos ejes o estas dos contradicciones. Y el autor dice, esa posibilidad explicativa de los mitos, aplicable también a otros textos de la literatura oral tradicional, así como la ficción científica, podemos emplearla en nuestro estudio, ya que el héroe y en general muchos de los fenómenos que afectan al ser humano se reducen a la dualidad y al espacio intermedio que se encuentra entre los extremos, bien, mal, conocido o desconocido, material y material, y pasado y futuro. Entonces todo el tiempo esta dualidad de la que habla el autor, en la que jugará Lovecraft, será el campo en el que juegue, ¿esto es humano o no es humano? Y si no es humano, ¿qué es? ¿Es moral? ¿Es inmoral? Y creo que la moralidad aparece, si no me equivoco, literalmente en alguna de las páginas. Entonces yo creo que en el orden otra vez de intentar enmarcar y intentar limitar dentro de nuestros conocimientos si es bueno, si es malo, o si es conocido o si es desconocido, esta dualidad tendrá un papel muy importante, ¿no? Y es otro de los rasgos del horror cósmico del que llevamos hablando todo el tiempo. Por último, ya, para acabar, porque esto se está alargando muchísimo, vamos a hablar, o quiero hablar, del horror cósmico dentro de un contexto específico y cómo este contexto afecta a la obra de Lovecraft. Y lo que defiende este autor es básicamente lo mismo, que hay un vacío y que Lovecraft se encarga de llenar este vacío entre la literatura de terror gótica británica y la estadounidense. Nos remontamos, Marisely, horror gótico hacia lo que he dicho, estos espectros, estos vampiros, y luego tenemos la literatura que comenzaba a surgir en el siglo XX, muy dedicada al espacio exterior, a los extraterrestres, incluso a videojuegos de este estilo, incluso a películas, algunas muy ridículas y algunas buenas, sobre eso, sobre el mundo exterior americano o visto desde la perspectiva americana. Entonces Lovecraft lo que hace, según este autor, es llenar este vacío que existe entre ambas vertientes, entre lo antiguo y la antigüedad, y remontarnos a los orígenes del horror gótico y a lo que estaba pasando en Estados Unidos o a lo que se estaba atendiendo en Estados Unidos. Entonces, ¿por qué podría suceder esto? Es posible que la falta de pasado, o vamos a ponernos un poco en contexto, la falta de pasado territorial, he entendido, dentro de Estados Unidos como territorio de nueva creación, entre comillas, poscolonial, en el cual la historia que existía en Inglaterra no era la misma historia que existía en Estados Unidos, no tiene el mismo recorrido histórico y por lo tanto no puede aferrarse a estos elementos tan tan presentes, yo creo, en Europa. Ha tenido mucho que ver con cómo se han desarrollado las cosas y que se tienda hacia este avance científico, hacia el futuro, hacia el presente y hacia, digamos, el mundo exterior de otra manera. Y el autor lo explica así, mientras que lo cósmico norteamericano se deriva de la latitud espacial, el británico depende de su propia antigüedad para obtener el mismo sentido literario y de ahí rescato el necromicón y de ahí rescato todas las referencias que he hecho sobre el lenguaje y sobre lo arcaico de Lovecraft. Porque Lovecraft tiene una parte muy arcaica, una parte también gótica, sobre todo si nos referimos al ambiente y hay otro artículo que voy a dejar abajo que también trata un poco sobre qué ambiente tiene Lovecraft y por qué tiene este ambiente y por eso se decía o se ha dicho en algún caso que no significaba nada nuevo para la prosa, que no significaba nada nuevo para el horror, pero sí que lo hace desde el punto de vista del que cambia el eje del terror y nos mete, como dice el autor, en este espacio vacío. Y pese a que se ha dicho que Lovecraft no supone ninguna renovación, hay un artículo que yo creo que resume muy bien cuál es la diferencia principal entre el miedo y entre la forma de entender el mundo de Lovecraft y de los escritores anteriores. Y dice, Howard Phillips esquiva si uno de los horrores de las generaciones románticas anteriores, que era la predilección del humano sobre el monstruo. Ese cambio en esta medida hace de sus villanos algo memorable, pues no son piñatas a las que se le busca destrozar, sino personajes autónomos que muchas veces suelen tener una cultura más desarrollada que la humana. Entonces si nos fijamos en esto, aquí hay diversidad de opiniones, pero yo creo que en este caso sí podríamos decir que un autor puede buscar divertir, puede buscar horrorizar, porque simplemente te gustan las películas de miedo y decides escribir sobre fantasmas, pero que lleva implícito un carácter, que lleva implícito un estilo y que lleva implícita unos miedos y unas angustias antropológicas claras y que al final, aunque sea de una manera muy 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 minúscula en la lectura, se van a evidenciar. Y en este caso yo creo que pasa eso, en el sentido de Lovecraft escribe sobre monstruos, pero al final también escribe sobre el propio ser humano. Y hay un trabajo muy interesante de Martín Alegre que define la literatura gótica clásica y que dice Como la posmodernidad, su hijo literario, este monstruo posmoderno, está fabricado de retales, duda de su propio yo, carece de destino y de asideros de tradición, es consciente de su inconsciente aterrador, duda de sus mecanismos cognitivos y acaba por aprender que su destino ha de forjárselo el mismo sin ninguna necesidad de entrar en la sociedad humana. El monstruo posmoderno es la criatura del doctor Frankenstein. Entonces, ¿podemos decir que Lovecraft y Mariseli comparten géneros? Sí, podemos decir que comparten muchas características y que es evidente que se inspira en Mariseli y en parte de la literatura gótica para remontarse a este pasado y para remontarse a esta mitología, a estos orígenes antiguos de los que hace alusión en el libro, también. Pero las inquietudes y las barreras y la limitación y la angustia que mueve a cada uno de los dos yo creo que es distinta. Y la forma de representar al monstruo, ya no un monstruo malo, sino un monstruo en el sentido de que he hecho una creación a partir de mis miedos, es diferente en, por ejemplo, Mariseli como habla este autor, que en Lovecraft. ¿Qué conclusión chaco yo de todo lo que acabo de decir y así como para acabar el vídeo? Pues básicamente he hablado primero del lenguaje y del uso del lenguaje y de cómo intenta defender que la realidad es mucho peor de lo que creemos. De cierta manera, también, cómo utiliza el lenguaje o qué reflexión, mejor dicho, hace sobre el lenguaje en su uso simbólico y no real. Y por último acabaría con esto, que es la figura del monstruo y es que el monstruo nace de un contexto, nace de unas inquietudes y nace del propio ser humano para decir algo, para comunicar las inquietudes de ese momento que coinciden, porque estamos hablando de principios del siglo XX con muchos de los autores de principios del siglo XX justamente y hemos hablado, por ejemplo, del absurdismo de Camus en este canal, tenéis el vídeo por aquí arriba, es exactamente lo mismo. Este miedo ante lo absurdo del ser humano, es decir, si el cosmos es tan grande y nosotros somos tan pequeños, ¿por qué tienen sentido nuestras vidas y por qué importan nuestras vidas y a quién importan realmente si es a nosotros o a alguien más? Bueno, hasta aquí el vídeo, espero que os haya interesado un poco en el análisis y en los comentarios podéis decirme eso si habéis leído algo de Lovecraft, si queréis recomendarme alguna cosa, incluso del género de terror que no he leído prácticamente nada. Y bueno, poco más que añadir, si te ha gustado el vídeo dale a me gusta y si quieres hablar más de literatura, ver más vídeos sobre estos temas, pues puedes suscribirte al canal donde pone suscribirse. Yo me despido, hasta la próxima y adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!